hola cómo están bienvenidos a mi nueva cocina aquí siempre cocinando hoy les voy a enseñar una receta muy fácil y rápida de hacer pero algo muy sencillo de verdad miren voy a hacerles a prepararles como hago yo los huevitos con espinaca pues ya saben ustedes que los huevos se pueden hacer de mil maneras diferentes formas diferentes países diferentes personas lo hacen diferente entonces yo les voy a enseñar cómo yo lo preparo verdad con espinaca y otro día les voy a enseñar de otras maneras cómo se preparan los huevos así es que hoy me van a acompañar y vamos a hacer huevos con espinaca a mi estilo están los huevitos que voy a ocupar no voy a ocupar mucho nomás unos 4 o 5 no voy a hacer muchos porque también es malo comer muchos huevos los huevos hay que comerlos dos veces por semana o tres lo mucho y hay que hacerlo diferente y variado yo les voy a enseñar esta receta de espinacas de esta mancha que compre verdad ya los tengo aquí la espinaca ya es lavada y escurridita y les voy a decir por qué es importante comerlas con espinaca porque la espinaca le quita lo fuerte de colesterol a los huevos los huevos están muy altos en colesterol entonces la espinaca ayuda mucho a bajarle eso entonces este lo verde le ayuda a bajarle el colesterol los triglicéridos también ayuda al cerebro a la circulación así que los huevitos no se los coman solos siempre agreguen algún vegetal y ya les voy a ir enseñando con que otros vegetales los podemos ir acompañando así es que aquí tengo ya lo que voy a ocupar va a ser cebolla porque a mí me gusta echarle cebolla verdad pero a las personas que no les gusta con vegetales no puede ser solo con espinaca y huevos pero yo les voy a enseñar a mi manera verdad me gusta echarle cebolla y le voy a echar un tomate y la espinaca y sal eso va a ser todo lo que va a llevar y ahorita y también aceite ahorita voy a poner a calentar el fuego y van a ver ustedes que fácil pueden cocinar sus huevos nutritivos sin nada de no llevan mucha no llevan mucha grasa ni mucho colesterol con poquito no le vamos a poner mucho en eso voy a picar la cebollita para que le gusta bastante de cebolla lo voy a hacer así como bien picadita a mí así me gusta pero a las personas que les gusta como hacer los la cebolla así entera o como les guste verdad yo les voy a enseñar a mi estilo también en los vegetales se le es bueno ponerle para que se le vaya el mal olor al huevo y es muy nutritivo cocinarles así mientras se va quedando yo le voy a ir poniendo aquí la cebollita pues a mí me gusta ponerle bastante cebolla también la cebolla ya ven ustedes que tiene una gran vitamina ayuda también al sistema nervioso dice estuve leyendo por ahí todos los beneficios que tienen las verduras y las frutas también que también hay que comerlas entonces mientras se va a ir estando eso voy a empezar a partir aquí un tomatito según la cantidad que vayan a hacer así tienen que ir poniendo las porciones de vegetales a mí me gustan los huevos con muchos vegetales no me gustan así como muy solos pero hay diferentes formas de hacerlo voy a dejar que suelte el saborcito la cebolla voy a dejar que suelte el saborcito la cebolla y voy a ir partiendo un poquito la espinaca la espinaca también se puede comer de diferente manera se pueden comer solo así sudadas veamos ya les podemos ir enseñando como es sudado nosotros el nombre verdad a veces te decimos como es sudado o lo se pone así con poquita agua y esto es una gran vitamina la espinaca también se puede comer en sopa para las personas que tienen azúcar es bueno poner espinaca y aquí la espinaca la espinaca la espinaca le va soltando la cebolla su color su sabor hay que dejarla que se coza solito y aquí le voy a ir poniendo el tomate y voy a prender aquí un pano para el aire que se vaya ahí todo este humito bien esto va a quedar un desayuno muy rico este también para variar verdad no comer los huevos de la misma manera esta receta espero que la hagan y me cuenten ahí si les ha parecido bien comerla no tiene nada de amargo la espinaca no es nada de amarga es muy rica miren cuanto va a ser se ve bastante pero ya a la hora que van a ver ustedes que esta aquí en el plato cocinado se hace bien poquita es una receta muy fácil ya corte aquí la espinaca se ve bastante pero ya puesta aquí se va a ver bien poquita no vamos a dejar que los tomates se pongan demasiado aguaditos vamos a empezar a mezclar y ahora le vamos a poner la espinaca por poquito se ve que es bastante pero ya van a ver que la espinaca va a bajar se ve que esta baja los altos niveles de colesterol ayuda también a la circulación la pueden comer una vez por semana no pueden comerla todos los días porque los huevos es malo poner huevos todos los días y aquí miren no la voy a dejar que este muy ya ahorita ya le bajo la el y ya se consumió poquita ahorita le voy a echar los huevos esta ya vamos a poner los huevos todos ahí estos huevos ya vienen que son buenos no me van a salir los huevos malos vamos a ir mezclando poco a poco espero que les guste esta receta y la puedan hacer y me cuenten como les ha gustado y voy a hacer otra forma de hacer los diferentes huevitos puse dos ahorita le voy a poner otros dos según como ustedes vayan viendo ahí si necesitan o cuantos quieren comer con eso verdad lo pueden ya ven que ustedes que los huevitos se pueden acompañar voy a poner poquita sal esta sal ahí al gusto del cliente como le gusta si les quiere poner bastante sal o poquita es malo también ponerle mucha sal poner mucha sal este es un desayuno nutritivo lo puede comer también para la cena bueno para todo tiempo si mi bebé tenga hambre lo puede hacer en todo tiempo y ahí esta ahí se van a preparar muy deliciosos no llevan mucho tiempo y los deja ahí que se cozan bien lo puede dejar al termino como a usted le gusta lo puede dejar bien cocinado medio medio termino como no le gusta listan los huevitos con espinata espero les guste esta receta rapidita que hice aquí y la pueden acompañar con otra comida que a ustedes les guste con unos frijolitos con cremita con queso o con algunos vegetales más que ustedes quieran hacer de verdad espero que les guste espero que les guste y yo creo que ya esta miren lo llevan mucho y los voy a por servir a mi y asi quedaron los huevitos con espinata y los vamos a probar y los vamos a probar una cucharita asi calientitos quedan muy ricos con vegetales ya ven ustedes que solo le puse la cebolla el tomate y la espinata muchachos cuídense espero que les guste este video un saludo